Sabéis que de dinerito público también hablamos, y mucho cuando hablamos de los palacetes de los presidentes de las comunidades autónomas, que algunos son auténticos palacetes, otros son casas más o menos, bueno, no digo modestas porque modestas no es ninguna, pero no tienen pretensión de palacete. Vamos a verlo porque ahora, ya lo saben ustedes, Monago ha puesto en venta el palacete o la casa que ocuparon. La casa, porque no es un palacete, de tres plantas, 2.000 metros cuadrados, 600 construidos, piscina, el interior, pues mire, véanlo, tiene jamonero, tiene botellero, bodega, en fin, dos cocinas, ahí lo tienen. Lo llaman la Moncloa extremeña. Aquí residieron Rodríguez Ibarra y Fernández Vara, sin pagar IBI, ni luz, ni agua y con parabólica. 600 metros cuadrados de chalé y jardín de 1.500 metros con piscina. Monago ha colgado el cartel de 70 y con todo tipo de comodidades. Siete cuartos de baño en la vivienda, a los que hay que sumar los que hay en los seis despachos. Gran cámara frigorífica, bodega, jamonero y recién reformada en 2007, pero pequeña al lado de la residencia de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Las obras del Palacio de Santelmo se presupuestaron en 46 millones y pudieron costar hasta 70. No en vano es uno de los mejores ejemplos del barroco civil sevillano. Todos recuerdan los dos millones de euros que se gastó el presidente de Galicia, Emilio Pérez Toriño, solo en reformar su despacho. La mayoría de presidentes autonómicos prefieren quedarse en casa, pero sus gobiernos siguen pagando el mantenimiento de sus palacios. Artur Mas tiene a su disposición la Casa de los Canónigos, palacio del siglo XIV, ostentoso, frío y donde ni siquiera Jordi Puyol quiso vivir. El más conocido es a Julia y Nea, frío, austero, pero donde Pachi López o Ibarreche no dudaron en vivir y donde se ahorraron IBI y facturas. Y si hay más de una capital regional como pasa en Canarias, pues hacen falta dos residencias. En la reforma de la Residencia Gran Canaria de Ciudad Jardín se gastaron 9.000 euros solo en accesorios de baño. Bueno, pues ¿sabéis lo que os digo? Que me encanta que Monago lo ponga a la venta y, porque siempre será más barato un alquiler de una casa, si uno no es de la capital, pues hacer un alquiler de un piso normal, pero bien, decente, como tiene que vivir la gente, y no tener estos palacetes que tienen un coste. Porque a mí lo que me gustaría es que se investigara el gasto, por ejemplo, del sobrecoste de las obras del pedazo de palacio, eso sí lo es, de la Junta de Andalucía. Ahora, hemos visto que estaba presupuestado en unos 40 y tuvo un sobrecoste de 70, ¿no? Pues a ver, que me lo expliquen. Lo investigaron en su día con los compañeros del mundo de, bueno, y les cayeron querellas, les cayó de todo. ¿Y qué? Pues que no... ¿Nunca se dio una explicación? Nunca se dio una explicación. Pues no queremos ahora investigar las cuentas públicas, Marcos. Esto tendría, porque fijaros el caso Palmarena, empieza con una desviación de presupuesto de un polideportivo, que era el Palmarena, no sé exactamente qué era, una especie de polideportivo, y ahí ha salido la madre de todas las corrupciones, de matas y compañía. Es que el destilado es permanentemente fétido, es decir, cuanto más tocas la aracostra, más más supura. Es decir, es que no hay algo normal en este país. El tema de España es que cuanto más estamos tocando estos puntos, sale por todos los sitios. Yo creo que lo que hace falta es a ver si nuestros hijos en su día ven que este país lo hemos terminado con ellos. Yo empecé con Filesa y con Juan Guerra hace 30 años y veo que esto sigue igual. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué estamos así? Bueno, pues estamos así por esto. ¿Y deberían ponerse a la venta, como ha hecho Monago, otras residencias oficiales o os parece que deben mantenerlas? Hay muchísimos edificios públicos ahora mismo a la venta, de hecho, bueno, y Solares, fíjate, el que se ha adjudicado en subasta al corte inglés en plena castellana, que era de Adif, hay muchísimos edificios públicos de... Sí, pero las residencias de los pequeños reiríes de Taifas en los que se han convertido las comunidades autónomas, ¿esto habría que venderlo o no? Pues sobre todo si no se están usando. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, eso es un patrimonio de esa comunidad. Pero, hombre, no es lo mismo el Paracio de San Telmo que esto, evidentemente, el Paracio de San Telmo a lo mejor no hay que venderlo. En este momento venderlo es mal venderlo, habría que esperar a mejores tiempos para que por lo menos ese dinero, que el dinero público, pues se pueda mejorar, porque ahora vendrá. Si algunos son edificios, que muchos lo son, ya lo hemos visto, son edificios históricos... Hay algunos que es patrimonio histórico, si no se puede venderlo. Claro, venderlos, venderlos con unas condiciones, con la condición de que lo pueda visitar el público dos o tres veces a la semana, yo qué sé, cosas de este tipo. El que lo adquiera, que será un fondo de inversión extranjero, no deja ni esto. Bueno, no sabemos cuánto es, pero... Pero es verdad que salieron a la venta, pero estaba recordando ahora al decir todo eso, Carmen, que la vicepresidenta del gobierno hace ya mucho tiempo dio una relación de... Y se han vendido muchos. Claro, de edificios singulares, muchos miles de metros cuadrados, muchísimos, que solo en Madrid pertenecían a la Administración Central y estaban en desuso y salieron a la venta. Bueno, han juntado a distintas direcciones generales, subdirecciones, que todos estos que ocupaban edificios para ellos, también lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Y oye, pues vamos a ver, la Consejería de Sanidad, pues aquí todo, que es esto de estar disperso por todo Madrid. Mira, me estáis poniendo el ejemplo, la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid los presidentes viven en su casa. ¿Por qué en otras comunidades autónomas tienen que vivir en palacetes pagados por el dinero de todos? Y además, casualmente, en las que peor desarrollo han tenido. Porque Andalucía, Extremadura... ¿Pero creéis que deben vivir en esos palacetes? Ese tipo de vida es anacrónica, obsoleta, pero estamos diciéndolo de siempre, nos fijamos en los políticos, en la corrupción. Pero ¿por qué no miramos hacia atrás, en una retrospectiva clarísima, damos al vídeo y vemos que por qué viene todo esto? Pues viene porque hay grandes contactos públicos, grandes bancos que se han hecho de oro con todo esto, grandes inmobiliarias, y eso es lo que hay que ver, porque el político es el corrompido, pero el corruptor es el señor que está pagando y contrando. Y eso es lo que nunca se ve. Y esas grandes empresas que hace 20 años eran nada, y ahora son el todo, esos grandes bancos que han comprado Sudamérica, que han hecho colonialismo económico en Sudamérica, eso es lo que hay que investigar, porque en definitiva son los que consiguen que los políticos les den buenos contratos para ellos. Hay que llegar al fondo. Si se presupuestan una obra por 30 millones y al final sale por 100, esos 70 se los ha llevado alguien. Se los ha llevado alguien. El tranvía de Parla. Oye, pues hablando de cuestiones verdaderamente preocupantes, es... Gracias.